Hola, amantes de Ociden, not included. Bienvenido nuevamente al Palenque, mi misión, mi aventura espacial. Ya estamos en el siglo número 194, 17 duplicantes todavía, y esta es la visión general de nuestro asteroide. Ya estamos ya explorando los biomas acá de magma. En el capítulo anterior nos quedamos trabajando en lo que es la parte de conseguir una refinería acá de crudo para conseguir el petróleo ligero y ya ponernos a procesar otros materiales como el plástico. Acá nuestros tubules no llegan, vamos a construir con granito un par de escaleras para que puedan construir esta parte de acá. El crudo lo vamos a obtener de esta zona que ya, por cierto, estamos bombeando. Vean que va mezclado tanto el crudo como el agua contaminada y lo vamos a separar acá. Acá vamos a separarlo mediante este sensor de líquido para cañería, que vamos a dejar pasar el crudo hacia acá arriba. Vamos a irlo almacenando y ya vamos a poderlo pasar para acá. Vamos a habilitar esta instalación. Vamos a decir que extraiga por encima de... para que extraiga acá este oxígeno contaminado que vamos a tener acá y que solamente después nos deje el gas natural. El gas natural que va a producir esta refinería de crudo. Ahora sí, ya acá no necesito que vengan a dejar más agua. Que vengan a dejar más agua. Todavía esta instalación está... todavía no puede producir. Nos hace falta esta... esta tubería que termine acá esta tubería que va a traer el... el crudo ligero por toda esta zona hasta estos almacenes que tenemos acá. Hasta estos almacenes que tenemos aquí. Y acá entonces ya si ya... empezaremos a construir, por ejemplo, seguramente vamos a construir una fábrica de plástico que será el objeto del capítulo de hoy. Ya cuando tengamos acá esto, ya empezó a fabricarse el... empezó a fabricarse el... el petróleo ligero que va por acá. Ahí vamos con el petróleo ligero a unos 80 grados. Un poco alta la temperatura, lo cual va a ser... una dificultad. Acá que le pasa acá esto. Fertilización. Es que no tenemos casi fango. Acá ya no tenemos fango. No tenemos fango en ningún lugar. Si tenemos unas 7,4 toneladas de fango. No sé por qué no vienen a dejarlo acá a este... a este almacén. Entonces vamos a hacer una fábrica de... una fábrica de... plástico acá. Vamos a... vamos a dejar esta bisalita. Acá que esta bisalita que no va a permitir seguir separando la... la temperatura. Lo que vamos a construir... eh... unas baldosas... de... eh... cobre... por esta zona. Una... eh... va a pasar... la antes igual de... aunque tenemos bastante acá... bastante rocaínea que vamos a poder cavar... hasta aquí... que vamos a poder cavar acá aquí... entonces aquí sí haremos... el... la... no... no... no había todavía... no... yo todavía... no he investigado esta zona... teniendo adherente acá... no me he puesto a investigar todavía la... lo que es el material para plástico. ¿Cree que lo había hecho? No. No he hecho como... toda esta parte. No importa porque todavía requiera un poco de... antes de construir... requiere un poco de... de automatización... que tengamos que poner acá... y de construcción de cosas. Vamos a tener una bomba de líquido... una gama de oro... por esta parte... va a ser aquí... por acá... vamos a... eh... poner un sensor de temperatura... esta parte... acá... si quiero... lo ponemos por esta parte... también... acá... y... vamos a... construir... una... eh... eh... acá... acá... vamos a tratar de... ver dónde... eh... ponemos la... tubería de... 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 que va a emitir todo el... dióxido de carbono que va a producir el... que va a producir el... que va a producir la... esta fábrica de pastos. Acá abajo... eh... tenemos petróleo pero necesitamos que sigamos acá... acabando acá... para que este... está... todo este depósito de petróleo que está... a... 89 grados... baje... igual que vamos a... minar acá... para que este... este depósito de petróleo... baje hasta acá... este depósito de petróleo... baje hasta acá... vamos a... construir una escalera... con... recaína... recorro caína... hasta aquí... y vamos a... minar... esta parte... no hay problema... no hay problema... no hay problema... y... la otra puerta que tenemos acá... es por acá... bien... y acá ya están construyendo nuestros... de... los sensores que... queríamos... los sensores que... queríamos... acá... habíamos bajado acá... porque creo... me va a hacer falta conseguir un poco de... diamante... digamos si tenemos diamante por esta parte... no... todo bien... acá tenemos diamante... acá tenemos diamante... lo que... no quiero acceder a ese... a este... a este... a este diamante... eh... rompiendo... rompiendo... acá también tenemos diamante... por tanto... vamos a conseguir este diamante primero... para... eh... para poder... hacer unas placas térmicas... con las conductoras del calor... de calor... esto sí lo vamos a poner... por ir a 7... por ir a 7... por ir a 7... veamos cómo va nuestra... investigación... por ahí... perfecto... tenemos otra exploración... por acá... por el lado izquierdo... eh... que ya habíamos... ya habíamos... comenzado... a explorar acá... queremos llegar acá... aunque este petróleo está... a... a... ciento... un grado... que nos trae... nuestra cárcel a impresión... un huevo de DRECO... no lo quiera tampoco... ni siquiera para... hacer tortillas... no... ni siquiera para hacer tortillas... ni siquiera para hacer tortillas... acá, bajaremos acá, bajamos por esta parte, esto está a 101 grados, qué lástima, no importa, vamos a bajar, entonces con Rimea, por esta parte de acá, hasta aquí, hasta acá, qué lástima porque hubiéramos podido bajar, bajando y conseguir, no importa que estuviera a esta temperatura, verdad, vamos a llegar hasta aquí a ver qué más nos encontramos por esta parte, qué más nos encontramos por esta parte, qué tenemos acá, acá seguimos construyendo lo que va a ser nuestra fábrica de plástico, lo que todavía no estoy seguro es, lo que todavía no estoy seguro es, vamos a construir esto, no estoy seguro todavía es que, esto es donde vamos a poner el dióxido de carbono, si pudiera acá, el que teníamos acá, habríamos el liqueur, habríamos el liqueur que ya murieron ya, no, lo tengo acá, pudiéramos cazar estos liqueur y hacer una granada de liqueur y depositar ahí todo el dióxido de carbono, creo que sí, eso es lo que haremos, eso es lo que haremos, siempre voy a la puerta equivocada, lo haremos por acá, andaremos la puerta del liqueur por acá, por aquí, sería 9, si conseguimos 12 de alto sería perfecto, 9, aquí, hasta aquí arriba, 8, y 2 son 10, 8 y 2 son 10, y si lo hacemos acá, y si lo hacemos aquí abajo, vamos a ver, 9, 10, 11, 12, lo daremos por acá, acá está bien, acá está bien, lo hacemos así, ponemos acá, y vamos a ver si de verdad tenemos 12, 12, 12, 12 por 8, estaremos acá, 8, 6, y ahí estuviéramos haciendo la, acá, estaría aquí, y vamos a ver si de verdad, 8, exactamente, 8, como una más para poder mantenerla, el paso que tenemos, tenemos siendo, acá, y y, los slicker restarían por esta parte de esta abajo, que es donde depositaría el dióxido de, el petróleo, donde más dióxido de acá igual haremos acá con ésta cuando se va a ir acá dejándole un espacio para que los diker puedan subir y bajar creo que mejor lo hacemos por esta parte por acá ahora hacemos así y aquí haremos nuestra puerta una puerta puede ser pequeña, una puerta neuromática puede ser, sí y construiremos hasta aquí esto va a tener más que más que o sea menos de 2.26 porque te vamos a tener unas casillas acá que no van a contarse quizás después podamos abrir un poco tengo que romper acá y romper aquí romper más acá y acabemos acá vamos a acabar todo esto y haremos nuestra granja de líquida acá para que hicimos esto porque con nuestra prensa de polímero lo vamos a hacer de una gama de oro en un momento estaríamos construyendo acá y necesitamos que venga dióxido de carbono que venga bastante bien todo el dióxido de carbono lo pongo a depositar para acá aunque lo hacemos con rocagínia que tenemos por acá acá realmente va a estar poniéndola acá poniéndola acá porque el dióxido de carbono no baja y el dióxido de carbono no baja vamos a hacer parte de una escalera hasta acá seguramente para que acabe toda esta parte de acá y ahí que estaríamos haciendo encima además de la puerta que creo que nos cayó algo no nos hacía un poco de arena casi que nos cayó estaríamos haciendo una estación de criatura por acá y un liberado de criatura y acá abajo evidentemente pondríamos una bomba que sacaríamos el petróleo cuando quisiéramos este petróleo viniera para acá y acá abajo ya así me empieza a preocupar el tema de que este petróleo que es crudo quizás debería buscar alguna manera de pasarlo para acá para este lugar vamos a darle un poco de prioridad el 7 para que nuestros operarios vengan acá a trabajar tenemos unos puffs acá y unos puffs metidos dentro de la base quizás ya se murieron ya los puffs dentro de la base no sé si me encontraron como les quite todo el oxígeno contaminado que tenían ya deben haber muerto ya deben haber muerto seguramente murieron nuestros puffs acá mueren nuestros puffs y sí empezamos a ver si no ya aquí vamos acumulando bastante petróleo ligero que dijimos que moveremos para acá arriba el puffs y moveremos poco a poco para también generar electricidad con petróleo con petróleo y acá nuestra granja de ríquero esto necesita electricidad que igual la electricidad vamos a tener que pasar electricidad para esta zona otra forma sería tener dos centrales una central de electricidad una central eléctrica por acá independiente de la central y poner la central de petróleo para acá y acá la central de otro tipo pero es que yo prefiero tener toda la central en el mismo lugar acá dijimos que ya terminaron ya este cable acá no tengo todo me falta este pequeño cable aquí que había olvidado que quería hacerlo de plomo necesito ponerlo porque cuando una esto que acá tengamos un cable de mucho más potencia vamos a unir este esto acá que para que me para que me genere 2000 2000 watts y no se me sobrecargue y este cable acá sí ahora sí podemos tener 2000 watts acá sin problema podemos incluso conectar con otra cosa acá sigamos en nuestro plano original el capítulo que es acá la producción de esta granja del líquero y de acá de la producción de plástico ya deberíamos tener diamante no estoy seguro no estoy seguro digamos sí tengo diamante lo cual es muy bueno porque tengo alta conductividad térmica lo que me va a permitir hacer que hacer pues nada esto vamos a conducir hasta acá hasta aquí puede ser el calor y acá vamos a ver si lo podemos disipar con con dos con dos cactus helados que es como para vamos acá a cerrar y vamos a poner una puerta y vamos a poner una puerta necesito alimentar de electricidad acá igual igual tengo la opción de unir con un cable de alta tensión este cable que tengo acá seguido pasando para acá aunque lo hacemos con magamador o con vamos a hacerlo con hierro hacemos con hierro todavía todavía nos alcanza hasta acá y acá tendríamos una zona donde estaríamos pasando siempre cables de alta tensión estaríamos subiendo un cable de alta tensión para acá para esta zona estaríamos pasando un cable de alta tensión para esta zona ya veremos que es lo que quiero ahora terminar ahora mismo esta parte y esta parte esta parte y esta parte acá vamos a poner aquí mismo nuestro transformador un transformador de electricidad un transformador de electricidad que vendría por acá siempre por esta parte de acá uniríamos aquí uniríamos por acá y acá entonces ahora sí pondríamos el cable que primero vendría acá para que termine y luego vamos a hacer que baje ya que estoy acá ya que estoy aquí ya por aquí acá dentro los duplicantes entran sobre todo a buscar el 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 a buscar el plástico es para el rom buscar el plástico vamos a poner nuestra semilla de caldo acá para que entre en esta parte y nada y para que es esta bomba porque como esto produce un poco de vapor también como esto produce un poco de vapor también entonces estaríamos pasando un poco de agua el agua que genera ese vapor la vamos a pasar vamos a sacar cuando este cuando este termosensor detecte incluso vamos a cambiar el termosensor de acá vamos a desmantelarlo y vamos a ponerlo acá como lo haremos por esta parte está acá por encima y vamos a poner a que este termosensor detenga detenga esto es más acá vamos a utilizar que tenemos el i una una y vamos a decir que esto funcione cuando cuando sucedan dos cosas cuando sucedan dos cosas como sucedan dos cosas una cuando este este termosensor es una temperatura superior a la que permita la fabrica de plástico y otra un interruptor para para agua para donde quiera y cuando este termosensor de esta señal acá vemos una acá vemos una puerta no para que para que para que dispare la para que dispare la bomba además para cuando destruyen esta acá cuando destruyen esta acá además esto enciende esta bomba esta bomba va a acceder el agua que el vapor haya generado acá va a pasarla por acá acá va a enfriarse un poco acá va a enfriarse un poco y va a enfriar este va a enfriar el generador la fábrica de plástico y después venimos acá y dejaría algo como esto veamos si no sale bien ya no le prioridad a todo esto a ver si si nos da tiempo a terminar en este capítulo el nuevo duplicante veamos a ver que nos traen ya estamos en el siglo 200 para fumigar sobre todo quiero terminar por una cuestión de de apuro esta parte primero porque necesito ser para acá necesito ser para acá y necesito que los duples se me queden fuera ser lo otro ahora salga muchachos y que tenemos para acá sedimentaria vamos a ver que lo hacemos vamos a hacerlo con igual con foca línea porque si no se nos puede meter acá dentro cerramos acá 8 para que lo hagan antes que esto que está aquí arriba eso es entregar arefal de construir igual está caramba acá siempre puedo acceder a esto por acá siempre puedo acceder a esto por acá porque voy a querer construir igual dos para que esta bomba no funcione siempre una un entrenador de memoria un entrenador de memoria que haga lo siguiente un entrenador de memoria que haga lo siguiente que solamente funcione cuando estos sensores detecten una determinada cantidad de lo hacemos con plomo como no sé 6 como puede ser para que lo hagan con 2 determinada cantidad de de pero si no voy a estar desperdiciando desperdiciando energía acá esto va enfriando bien porque esto va a ser bastante caliente acá acá ya tengo ya puedo tratar de conseguir los slickers es que no tengo plástico todavía para conseguir la trampa que los slickers voy a tener que capturarlos como estos y por lo tanto necesito primero la trampa necesito primero la trampa bien acá donde está este pacu esto no lo había visto nunca un pacu que se ha sido aplicado metido en petróleo acá 89 grados qué bien nunca había visto esto no lo sabía no sabía que eso si seguramente pero es que no lo sabía no lo sabía seguimos acá como vamos aquí ya van a estar terminando acá que así tenemos y solo nos va a faltar cuando termine bueno vamos a uniría este tubo acá esta tubería y después lo uniremos aquí vamos a darle prioridad 7 también para que ya vayan a terminar acá terminar acá terminar aquí todo esto vamos a ver si en lo que queda del capítulo no nos da tiempo a terminar no nos da tiempo a terminar nuestra fábrica de plástico también nos hará que lo vean construido ya con el plástico podemos capturar los líquers y ya con el plástico podemos construir nuestro panel solar disculpen nuestra turbina de vapor nuestra turbina de vapor aquí igual que voy a poder ya tengo que decidirme a sacar todo lo que tenga acá dentro de la base que pueda generar calor y empezar con un horno a producir cerámica seguramente con un horno a producir cerámica y lo pondremos por acá por acá abajo lo pondremos por acá abajo esta zona va a estar bastante caliente y lo pondremos acá que esté caliente esta parte no va a ser tan importante para la para los líquers que perfectamente van a adquirir con esta puerta acá vamos a estar generando vamos a estar generando constantemente dióxido de carbono que se va a meter para acá creo yo va a empujar para arriba el oxígeno contaminado y al final va a salir para los líquers lo que me estoy preguntando es esta puerta si hará falta después hacerla de otra manera o sea hacer una puerta de agua acá para evitar que el dióxido de agua no salga no creo ¿por qué? porque acá vamos a estar acá abajo siento que va a haber dióxido de carbono pero sí porque por esta salida del plástico ya casi está terminado acá por tanto para que funcione solamente una vamos acá vamos aquí utilizamos ya 8 vamos a utilizar aquí para que venga acá y acá esto tiene 125 paremos esto cuando llegue a 115 que funciona mientras que esté por debajo de 115 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 y acá 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 no voy a unir acá no voy a unir acá no voy a unir esto ¿verdad? tengo que unirlo acá por debajo de 115 todavía no voy a unir el cable central todavía no voy a unir el cable central acá vamos a darle un poquito de autoridad a este cable en construcción prioridad a 6 para que vengan ya a trabajar en el cable este todo lo que es el cable prioridad a 6 y ahí ya estaríamos ya casi terminando nuestra fábrica de plástico quedaría así quedaría de esta manera nuestra nuestra fábrica de plástico esto la idea es que esto enfríe la prensa de polímero que esto enfríe la prensa de polímero y que cuando llegue a 115 grados detenga la detenga la la prensa de polímero active esta bomba esta bomba va a pasar agua por acá por esta tubería se va a enfriar un poco acá con estos con estos cartos duales y la almacenaría ok básicamente lo que lo que estaríamos haciendo así así sería la la fabricación de 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 plástico la fabricación de plástico el dióxido de carbono que produce de un metro lo estaremos utilizando acá abajo para para una granja de de líquera para una granja de líquera que traeremos el líquera acá pronto se va a tener el líquera acá en cuanto a acá haya suficiente dióxido de carbono para trabajar para utilizar el líquero lo pondríamos traeríamos el líquero para acá otra cosa sería directamente acá no esperar que el dióxido de carbono baje y poner la salida de el dióxido de carbono acá abajo quizás podría ser un poquito más más eficiente pues de momento lo vamos a ir dejando por acá lo único que falta es que se alimente acá esta esta zona que se alimente con electricidad cuando acaban de mirar este tabla de atención este tabla de atención acá tengo tareas de investigación ya tuve una cierta demora en el capítulo esperando que terminara mi investigación pero vamos a ver si nos quedan otras cosas para investigar voy a decidir vamos a decidir construir la cocina de gas cocina de gas todo este petróleo ligero que hemos estado fabricando acá vamos a también empezar a producir el electricidad a partir de electricidad a partir de de petróleo esto va a ser todo por el capítulo de hoy ha sido tengo problemas con la fertilización voy a tener que cavar un poco frango bastante para para producir frango porque acá acá ya está lleno acá ya está lleno acá ya está lleno ¿no dije que era un gas natural? sí claro lo que pasa es que tengo acá tampoco estaba pasando desnatural ¿no? gramba gramba este tengo que tener cuidado acá porque si me llega otro gas que no se haga rotular acá voy a tener un problema son cosas que van a quedar pendientes para el próximo capítulo como todo lo que pasa no se incluye que tiene que no se prende no se prende no se prende ya aparecen los errores de diseño que hay que que hay que resolver pero nada es así nos volvemos en el en el próximo capítulo de el palenque mi aventura espacial si les gustó leen un like suscríbanse a mi canal compártanlo con otro y nos volvemos en el Discord en el Sepidor del palenque solo hasta la vista